Bueno, esperemos que regrese Rafael Cardoso. Abandonó injustificadamente el estudio. Cada uno tiene una posición, cada uno tiene un todo, va por donde bajar. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sigue, sigue, sigue. Sigue Melissa, sigue Melissa. Tú sigue Melisa Sigue Melisa Sigue Melisa Sigue Melisa Melisa está delante para el equipo de los guerreros Dale, dale Para Melisa, por favor Melisa Queda suspendido Alejandra Baigorria Suspendida del programa ¿Por qué Alejandra? Pero no ha podido continuar con la competencia Alejandra queda suspendida del programa ¿Qué tiene que ver Alejandra? ¡Ey! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Muy bien Alejandra queda suspendida del programa Gracias a su capitán Rafael Cardoso Que le impidió continuar con la prueba Queda suspendida Alejandra del programa ¡Vale! Lo hizo juntos Patricio y Rafael No está Rafael No está Rafael Enfrentan los capitanes Misteril, Rafael no está Está acompañando Alejandra Baigorria Bueno, eh Acaba Ok, a ver A ver chicos El productor A ver Renzo Porque es de tu equipo A ver Rafael 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 Si tú no regresas en este instante Y eso por indicación de la producción Lamentablemente Te van a suspender a ti también Yo te soy totalmente sincero No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo Y está metiendo la pata de una manera Que a los únicos que le juegan contra es a nosotros Así que te pido Rafael Que regreses ahorita mismo Porque si no Tú también Vas a ser suspendido Así como Alejandra Baigorria Ya no sé qué decir la verdad Bueno, esperemos Que regrese Rafael Cardoso Abandonó injustificadamente el estudio Rafael no puede parar la competencia Alejandra debió seguir ¿Pero por qué Alejandra, Mister? ¿Por qué? ¿Por qué Alejandra? ¿Me viene Rafael o no? No, 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 no Escúcheme Misteri Yo sigo siendo la misma pregunta O sea, entiendo el fastidio A mí también me fastidia lo que ha sucedido ¿Pero por qué Alejandra Baigorria? O sea, ¿por qué Alejandra Baigorria? Lo que ha hecho Rafael para mí está mal A ver, pero O sea, no, un ratito No, es verdad Yo también pienso igual O sea, no entiendo Yo estoy fastidiado Rafael estaba parado ahí Sin dejar atrás a Alejandra Así sea el capitán Así sea el capitán De los combatientes Yo también estoy junto con los combatientes Pero a mí también me fastidia La actitud que ha tomado Rafael Porque ya se había tomado una decisión Así me moleste Se había tomado una decisión Me fastidió la decisión que se tomó Caballero, es la decisión que se tomó Pero lo que hizo Rafael estaba pésimo Y estoy de acuerdo con la producción Imagino que la chata piensa igual Pero no considero que La que tiene que ser Sido suspendida Bueno, ahí está tu capitán Alejandra Baigorria Ahí está tu capitán ¿Dónde está Cardoso? ¡Patricio y Rafael! ¿Qué pasó, Cardoso? No puedo jugar, pero mira Si vamos a sancionar Entonces Alejandra No tiene culpa ninguna Esta trató de jalarla al caballo Vamos Muy bien, vamos entonces Se enfrentan Patricio y Rafael A ver, se va Se va Rafael Cardoso Se va Rafael Cardoso ¿Qué? Se está yendo Rafael Se está yendo Rafael de nuevo No, 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 así no es pues Rafael queda Eliminado del programa No 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 Pero acá y en este caso, y siendo nuevamente totalmente objetivo, Alejandro no tiene nada que ver en el asunto. Por eso está regresando. Aquí está Alejandro. O sea, sí, te digo que estoy fastidiadísimo porque esa actitud no puede encontrar absolutamente a todos. Gracias. 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 Gracias.